Lo que vamos a hacer va a ser jugar al escondite Vamos a ver aquí Ahí está, ahí está, ahí está Te agachas, como yo soy los dos Aperto conmigo, ¿por qué? Así no te sientes solo Hola, somos LikeLion y bienvenidos a un nuevo vídeo Y es que ayer pasaron un montón de cosas Como por ejemplo todo esto Trae Fitu, demuestra Yo no sé qué hacer con este tío ya Pero ¿por qué? Si ya le has ganado, ¿qué más quieres? Quiero quitarme lo del medio, completo No entre nada, quitarme lo del medio Y chicos, antes de continuar con el vídeo Os quiero decir que hoy es el cumpleaños de Petro Así que todo el mundo poniendo felicidades en los comentarios Porque si, hoy es su cumpleaños Y yo le he comprado personalmente este papel, ¿vale? De la mejor marca que hay Que es Calmia Así que bueno, es una edición especial más para las chicas Así que como regalo, pues es algo que seguro que les va a gustar Y aparte trae pendientitos también Que ahora los vamos a abrir Y también trae recambio Así que bueno, vamos a dárselo y vamos a ver cómo reacciona Que esperemos que les guste muchísimo Bueno, a ver A ver, te vengo a traer cositas Felicidades Es por tu cumpleaños No hacía falta, ¿eh? Te he traído un bupper más para chicas Ves el color y tal De la mejor marca que hay Y luego te venía con pendientes Y más pendientes Y luego Aquí te viene con más recambios Ahí lo veis, chicos Así que bueno, ábrelo, ábrelo Que es muy bonito, ábrelo Te has portado, ¿eh? Me he portado bien, ¿eh? Me he portado bien Chicos, dejad un like porque me he portado muy bien Ok, venga, venga, venga Yo creo que te va a gustar mucho, ¿eh? Vamos a abrirlo El envoltorio está muy bien Es muy bonito el envoltorio, ¿eh? Todo hay que decirlo Mira cómo se abre ¡Anda! ¡Qué chulo! ¿Has visto? Y encima práctico Porque es pequeñito Pero va muy bien En el bolso me cabe, de luego En el bolso, en el bolsillo Que eso cuesta un montón Que funcione bien cuando son tan pequeños Y este lo hace ¡Ajá! ¿Y cómo se utiliza? Aquí está el cargador Para que la gente lo vea Y aquí tienes pues otra Otra boquilla Así que bueno, si quieres Pues hoy mismo lo probamos ¡Qué chulo, por favor! Pero me tienes que decir cómo ¿Qué lo pongo? ¿Solo a cargar? A cargar y ya está Y con líquido Por favor Está fuerte, está fuerte Pitu reventó a Nacho Con una barra de hierro del gimnasio Como visteis Entonces yo hoy He decidido organizar un pequeño juego Para que todo el mundo Pues vuelva a estar en armonía Y podamos llevarnos bien Y podamos convivir entre todos ¿Vale? Pitu ¿Vas a dejar de golpear a la gente Con palos de hierro? Sí, se puede ¿Se puede? Voy a analizar Nacho ¿Le perdonas? La vida Como lo haga una vez más Te ahogo Tú, ¿verdad? Quieres quitarme del mapa tú, ¿no? Y tú a mí Bueno, no os peléis Luego también tenemos aquí a Simio Aquí detrás de cámara Yo, what's up Ok Así que grábame Lo que vamos a hacer Va a ser jugar a escondite Sí, escondite Es un juego de niños pequeños Y que mucha gente pueda pensar eso Pero al final yo creo que como grupo Nos va a venir bien Para que todos nos lo vamos a llevar Y ganemos confiantes Y nos invirtamos un poco ¿Vale? No quiero cosas raras Pitu Ignacio ¿Cómo piensas? ¿Portaos bien los dos? Nacho ¿Multipesas? Sí Porque si no Vamos mal ¿Vale? Así que bueno Voy a empezar yo A pillaros Os voy a dar unos 30 segundos Para que os escondáis Y luego ya voy a ir a por vosotros Así que empezad a esconderos En 3, 2, 1 ¡Ya! Bueno chicos Voy a estar por aquí dando vueltas Mientras esconden ellos Nada chicos Os quiero agradecer ya Pues que hay que esperar un poco El apoyo que estáis dando al canal ¿Vale? Porque estáis apoyando mucho el canal Tanto en likes Tanto en subs Así que para todo el mundo Que no lo haya hecho Y si quieres suscribir Pues en el botón rojo Te puedes suscribir Y bueno pues como digo Pues un like siempre se agradece muchísimo Y pues me anima A seguir subiendo vídeos al canal Ya sabéis que está un tipo inactivo Pero ahora vamos a volver con todo Con esto del enano Y todo esto Este caos enorme Pues esperamos que Que podamos volver con toda la energía ¿No? Bueno yo creo que ya han pasado 30 segundos chicos Así que ahora vamos a buscarlos Por cierto Quien no haya visto los vídeos del enano Meteros en estos vídeos Que veis en pantalla Porque hemos subido un montón de cosas de él Que nos llevamos fatal Nos intentó quemar la casa Intentó O sea lo ahogamos Pasó de todo Así que bueno Tenéis un montón más de vídeos en el canal Por si no los habéis visto Bien vamos a empezar por aquí Porque aunque parece que no La zona menos pensada Puede ser la que Uy ¿Hola? ¿Hola? Claro es que pito en verdad Es tan pequeño Que se puede esconder por cualquier lado ¿Entendéis? Y a mí eso me va a costar de encontrar Yo solo sé que el primero que pille Me va a grabar Porque la cámara pesa Puf Demasiado Para el siguiente vídeo compro gopros Si llegamos a 30.000 likes Es una locura Una locura 30.000 likes Y compro una gopro para cada uno De escondite Y así veis donde se esconden Vale Vamos a empezar Lo has intentado Mira Mira que estaba pensando Voy a pillar a Petro Y me va a grabar Y al final Es lo que ha pasado justo Mira Grande Pues no es más que eres tú Porque imagínate a Petro grabándome así Éxito ¿Sabes? Vale Vamos a seguir buscando Le vamos a la primera Vamos a por los otros cerdos A ver Ignacio No creo que se pueda esconder mucho En verdad Esto es muy raro A ver Y Hostia Se esconde bien la gente No os podéis mover Verás tú ¡Ah! ¡Qué daño! ¡Qué hijo de perra! ¡Ya lo que podría ser el primero! ¡Fuera Pedro! ¡Ah! ¡Qué perra tío! ¡Ah! Aquí ya no hay más ¿Eh? ¡Para que! ¡Se ha venido cualquier lado! ¡No te imaginas! A ver Graba tú Sí, graba tú Ya te cuentas cómo sigue eso Vamos, también que haya pillado a Simio Porque así Pues también somos más A ver Bueno, intuyo que los demás están fuera Todos los que van a existir en nuestra habitación ¿No? Y Pitu Buah, es que Pitu puede salir por ti al lado Tío Pitu es imposible encontrar ¿Eh? Puede salir por ti al lado Debajo del coche o algo Exacto No creo que nadie haya entrado dentro En serio ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Multipesas! ¡No! 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 No lo jodas tío, pero donde está? Yo estoy flipando eh, estoy flipando Tan complicado eh, si me vete por delante No entiendo tío, a ver Guapito no lo vamos a encontrar en la vida Nada imposible, ¿Y la cocina? ¿Que te falta por mirar? Claro Y el cuartito de la cocina ¿Pasamos allí? Anda 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 ¡Candy! ¡Gao! Déjame Que mal te escondes Bueno, pues tú si estás aquí también te esconderás mal eh Porque son los chivatos ¿Dónde mierda estará Pitu? Pitu es que aparte se ha escondido por algunas varias de estos eh En lavavajillas ¿Nadie ha visto para donde ha ido Pitu? Chicos, ¿Nadie ha visto para donde ha ido? Es que hemos mirado todo en la casa eh No sé, en un conducto de los suyos no vale eh Somos seguros ¿Nadie ha visto para donde ha ido? No ¿Nadie? ¿Nadie en la silla por ningún lado? Es que es imposible Chiu, cachiu Chiu, cachiu Chiu, chiu, chiu ¿Dónde va a estar? ¿Nadie ha visto para donde ha ido? Yo creo que se ha ido para afuera pero no sé si habrá entrado luego ¡Pitu! ¡Has ganado! ¡Eh! ¿Tú? ¿Está ahí detrás? ¡Lo he dicho! ¡Había escuchado un ruido al principio ahí! ¡Lo he dicho! ¡Pitu! ¿Cómo mierda llegaste ahí? ¡Míralo, míralo! ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí, que sí! ¿Tocó alto por aquí? No lo sé ¡Hostia! Yo voy a escuchar un ruido, os lo juro, eh Buah, pues no le llegamos a... a de esto A decir que salga Y a este no le pillamos, eh A este no le pillamos La verdad es el pequeño ¡Claro, tío! Mira, qué bien se le da Bueno, pues sí, míralo, la paras tú ¿La paro yo? Sí Os doy 30 segundos, eh, también Venga, pilla la cámara ¿Te damos un minuto? ¡No! 30 segundos 1, 2, 3, 10, 11, 15, 17, 20... Ayúdame, Petra, ayúdame Saca eso, saca eso Para Pitu, saca eso, saca eso Metete ahí, Pitu Metete ahí Ahí está, ahí está, ahí está Te agachas 50... ¡Un minuto! ¿Dónde estarán estos ahora? Vale, primero de todo voy a mirar que Pitu... ¡Nacho! Vamos a decir, mira a Nacho correr Que no se me ha metido por aquí Pitu Nada Todo esto está cerrado, o sea, no puede ser En este baño supongo que tampoco Voy a pillar a todo el mundo súper rápido Voy a ser el mejor de todos Así que... Supongo que casi todo el mundo se lo ha escondido dentro de casa Esa puerta antes no estaba abierta Así que por ahí ha tenido que seguir alguien ¿Alguien por aquí? ¡Bah! Nada Y esta puerta se había quedado abierta No habíamos cerrado Así que... ¡Nacho! No me puedo creer que no lo haya visto No me puedo creer que no lo haya visto No me puedo creer que no lo haya visto ¿Qué puerta? ¿Se estaba abierta antes? No entiendo nada No estoy entendiendo nada Te lo juro ¿Exi? ¡Hostia! ¡Pillar! ¡Ostras! ¿Qué hacías con el móvil? Nada, grabando para que haya más perspectiva ¡Vaya! ¡Primero en pillar! He sido el primero, tío He sido el primero He hecho yo voy a pillar muchísimo más rápido que tú ¿Has visto a alguien por aquí? A ver... Petro estaba ahí conmigo Pero... De repente, no sé, se ha ido ¡Ostras! Y esa puerta no estaba abierta antes, eh También te lo digo A ver, te loco a la cámara, tío Coge, coge Vamos a pillar ¿Y Petro no la has visto, tío, de casualidad? ¿Pillito, como no esté fuera? ¿Esto no se estaba abierta antes? No sé Mira por debajo de la cama, a ver ¿Dónde tengo un susto? No, nada ¿Y el armario? ¿Yo cerré esta noche? ¡Pillado! No estoy a ti, todavía no, eh Los tengo pillados a todos, güey Bueno, sigamos, chicos A ver ¿Quién más hay por acá? Pues ahora sí están limpias, ¿no? ¿Multipesas? No ¿Multipesas es un poco guarro con la novia, eh? No, no hay nadie ¿Levanta pesas por la noche? No ¿No levanta pesas por la noche? ¿No levanta pesas por la noche? ¿Tú estás sucio, eh? ¡Opa, opa! El café, ¿no? El café ¿Dónde está tu novia? ¿Multipesas? Que tú lo sabes, seguro Bueno, a ver, esto es raro, eh Pero que no hayamos encontrado a buena Pitu Yo no sé si... Pitu siempre se esconde bien el cerdo, eh ¿Tú sabes dónde está Pitu? Porque yo puedo esconde en cualquier lado, en un cajón En un cajón En la lavadora ¡Aaah! ¡Ostia! 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 ¡No había nadie! Está como una vieja, que llevo el armario Te has cagado No No ¿Por qué no has salido si no te mato con la puerta, eh? Te has cagado, colega A ver... ¡Petro! No sé, es que yo la he echado y no me he fijado, tío Mira que la he echado En nuestro cuarto no creo, ¿no? ¡Ah! Podría ser, eh No sé Está cerrado, pero en tu cuarto, ¿no? ¡Petro! Si estás aquí dentro, no vale ¿Estás aquí dentro? No ¿No? Vale ¿Has escuchado algo? Sí, he escuchado algo fuera No sé, ¿y fuera? ¿Dónde queréis? Es que tardaba mucho y tenía sed ¿Qué haces esta mujer? ¡Postillada! ¡También! ¿Y Pitu? Ni idea Pitu ¿Pero por qué vamos a estar debajo de la manta? ¡Yo ya no sé! ¡Podría estarlo perfectamente! ¿Estás aquí dentro, qué? ¿Pero cómo va a estar dentro? ¡Pero cómo va a estar dentro de un cajón, tío! ¡Pero cómo va a estar dentro de un cajón, tío! ¡Pero cómo va a estar dentro de un cajón, tío! ¡Pero qué va a estar aquí perfectamente! ¡Tu habitación no está! ¡Ha confiado todas las habitaciones! ¡Hemos mirado la cocina! A ver, fuera Tiene que estar en algún lado que pueda caber ¡No va a estar dentro de un cajón, tío! ¡En mi coche! ¡En mi coche! ¡En su coche! ¡No! A ver, yo creo que está dentro de la casa Siendo realista Yo creo que está dentro de la casa Entonces, no creo que os cueste mucho encontrarlo Pero está dentro de la casa Bueno, tú ya lo sabes ¡Ah! ¿Tú no sabes dónde está Pitu? ¡Yo también! ¡Ah! ¿Tú sabes dónde está Pitu? Yo no sé dónde estaba, ¿no? Hombre, tío, ¿ya qué sé? Si no le ves Hay unos cuarros ¿Dónde vas a buscar? ¡Oye, que yo qué sé! ¡Puedes estar en cualquier sitio de la casa! ¡Estás adelgando! Vale, que el 100% está aquí dentro de la casa 100% Está dentro de la casa Más pistas no te pueden montar ¡Cerrado! ¿Estás adelgando esto? ¿Eh? Más pistas ya es pasarse ¡Y tú! ¡Has ganado! Me va a tener un susto este ¿Y tú? ¿Dónde estás? Mira toda la casa ya No puede estar en ningún sitio Tiene que estar fuera No estáis troleando A ver, una pistilla Está por el salón Por el salón, pero se acabó de mirar todo He mirado estos cajones ¿Sí hago? Sí, está por el salón ¡Pitu! Listo Pero por el salón no te puede decir nada más ya, ¿eh? ¿Que cómo va a estar debajo de sopa? ¡Que ya! ¡Sé mi autoría a los cajones y a todos! ¡Bravo! ¡Te voy a cambiar de quitar esto, Pitu! ¿Has pasado por delante de él cinco veces? ¡Pues yo qué sé! No pensaba que podía estar aquí No sé bien ni que estaba esta chimenea Imagínate ¡Pitu ha ganado otra vez! ¡Pitu! ¡Siempre gana! Hombre, es normal ¿Cómo lo va a ganar? Bueno, ya estamos con el móvil Porque se me ha quedado la cámara sin batería, ¿vale? Así que... Nada, chicos Creo que lo ha tocado Nacho ahora Ha sido el primero a quien ha encontrado Guille Bueno, ha sido yo Pero yo ya lo había parado Así que te toca a ti Así que vete para afuera ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Vamos, Nachín! ¡Venga, va! Yo también Yo voy para allá ¿Tú también, Pitu? ¿Vas para allá? Hombre Tanto soledad, tanto soledad, Santur ¿Tanto soledad, tanto soledad? No, yo en el segundo Ah, no Aquí en un pequeño Pues me voy a salir los dos ¿Por qué? Hombre, así no te sientes solo ¿Te has ido ahí, chicos? Chicos, yo creo que... Yo me meto aquí porque quiero grabar lo que pase cuando Nacho los encuentre Porque creo que se va a liar Oye, no hagáis cosas raras ahí dentro, ¿eh? No, este me está mirando mucho Sí, pues tengo un millón de rayones ¿Pero qué estáis haciendo ahí dentro? Estoy buscando el carro Like si creéis que Pitu y Petro acaban juntos Además el nombre se parece, Pitu y Petro Tiene todas las letras para que acaben juntos Si se acaban juntos, no apareja Vale, Nacho ya está en condón Ok, Nacho ya está en condón Ok, Nacho ya está en condón ¡Ugh! ¿Para que ya no se le hizo eso? ¡Hala! 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 Chicos, chicos Me está pegando la paleta Voy a subirlo todo En el segundo Bien en la descripción Me puede... Pelea Pitu Pelea Pitu Pelea Pitu Para verlo todo, chicos Ya, pelea Pitu Me está matando Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!